La tarde del domingo pasado sirvió de marco para el arribo y posterior entrega de regalos del Club de Ciclismo Iguanas a la población infantil de escasos recursos económicos de las veredas Puerto Tomás y el dique en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. Me parece muy bien porque le alegra la vida a los niños que están muy pocos recursos, y me parece porque cada vez le alegra la vida a los niños. Me alegro mucho porque usted sabe que por más que sea, los niños se alegran con cualquier detalle que les traigan. Bueno, me parece muy chévere, es algo que los niños disfrutan, me gusta porque de todas maneras esto lo hacen cada año, pues no se olvidan de aquí, de la comunidad tampoco, eso es lo importante. Agradezco a todos los regalos sanhermosos de los niños, mi hijo quería un balón, anhelaba un balón y mira, feliz, dijo mami lo que yo quería, y están muy hermosos los regalos, preciosos. Con el acompañamiento de Papá Noel y los más de 300 integrantes del club, se cumplió la actividad que el año pasado no se pudo realizar por causa de la pandemia. La más feliz por esta entrega es la propia Presidenta del Club Doña Alicia Santa María Serrano. Muy, muy feliz, ustedes no saben la alegría, la felicidad que se siente, se le eriza uno la piel, como dice Amparo Guisaro, me dice, porque de verdad esto es una de las mejores labores que se pueden hacer, es darle alegría a los niños, es traerle a los niños un regalo. Estos niños de esta vereda son muy felices. Doña Alicia Santa María Serrano agradeció a todos los que hicieron posible este momento que llenó de alegría a los niños del sector rural del río del vecino municipio antioqueño. Muchas gracias al Grupo Iguanas por colaborarme, sobre todo también a Rápidos y Furiosos, que también es un grupo que también de allí me han colaborado. Aventureros, que también es otro grupo que también nos ha colaborado. Aseguran los miembros del Club de Ciclismo Iguanas que seguirán en el propósito de llevar alegría y felicidad por los caminos que de lunes a viernes ellos transitan.